Hola amigos de Tenea Turismo, recibimos una invitación desde Puerto Napo, comunidad del Seibo, de parte de nuestro amigo Richard Cerda, para contarnos y hacernos partícipes de nuevas actividades que brindarán muy pronto a todos nuestros amigos que gustan de hacer turismo. Para la primera actividad nos dirigimos hasta Puerto Napo y desde aquí nos embarcamos a un paseo por el río Napo. En esta oportunidad vamos contra corriente, debemos decir que lo disfrutamos mucho, además de nosotros nos acompañaban más amigos que se unieron a esta aventura, que a pesar que el clima no nos acompañaba, no fue pretexto para pasarlo genial. De pronto divisamos algo, nos llama la atención, así que nos detenemos y nos bajamos a investigar. Es una nueva construcción, que al parecer también brindará muy pronto servicios al turista. Les dejamos con la intriga para una próxima entrega. Bueno, no nos quedamos mucho tiempo y continuamos. Al poco rato nos encontramos con una cascada. Richard nos comenta que aún no tiene nombre, pero será la partícipe de nuestra próxima actividad. Estamos del lado equivocado de la cascada, tenemos que ascender. Así que volvemos hasta la comunidad del Seibo para equiparnos y estar listos para realizar Kayonin. Así es, Kayonin. La aventura aumenta en la comunidad del Seibo, que por cierto tenemos que decir, cuentan con todos los equipos y personal preparado para realizar esta actividad. Agradecemos mucho la invitación. Esperamos que les haya gustado esta entrega. Y si gustan de más información, les dejamos los contactos de Richard Cerda. Amigos, les invitamos también a que vean más contenido. Para esto, nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.